Aurora Barbero, la Delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, ha hecho un balance de la actividad desarrollada por su área en el año 2017, enmarcada en la línea de actuación del Plan Impulso Córdoba Participativa. En lo referente a la resolución de conflictos, ha puesto en alza la labor de la Red Provincial de los Puntos de Información al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo. En estos servicios, además de realizar una labor de información, asesoramiento, gestión de reclamaciones y arbitrajes, se ha apostado por fomentar los sistemas alternativos de resolución de conflictos entre los que cabe destacar la mediación y arbitraje, la defensa de los derechos de los consumidores, la educación en obligaciones de las personas consumidoras en el cumplimiento de sus obligaciones y el fomento e impulso sobre un consumo sostenible. Desde la Diputación de Córdoba pretendemos apostar por el fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre los ciudadanos. Por ello, desde el Departamento de Consumo y Participación Ciudadana, fomentamos y facilitamos a la ciudadanía dos herramientas básicas. Por un lado, la mediación y por otro, el arbitraje en consumo. Estos servicios, además de realizar una labor de información, de asesoramiento, de gestión de reclamaciones y arbitrajes, apuestan también por fomentar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, la mediación y el arbitraje, defenden los derechos de los consumidores, educan en obligaciones a las personas consumidoras en el cumplimiento de sus obligaciones y también fomentan e impulsan sobre un consumo responsable y sostenible. Respecto a los datos de la red provincial de los puntos de información al consumidor, como generalmente los llamamos los PIC, yo quiero señalar que en el pasado año, en el año 2016, ya este equipo de gobierno, ya ampliamos el número de puntos de información al consumidor pasando de 28 a 31 PIC. Esto significa que la red provincial de PIC tiene una actuación en 51 municipios de la provincia. Por un lado, directamente en 31 municipios en los que existe un punto físico del punto de información al consumidor e indirectamente en 17 municipios que pueden utilizar los servicios de los PIC provinciales, pues acudiendo a lo que llamamos a su PIC más cercano. Dentro de los puntos de información al consumidor se han gestionado 2.585 actuaciones en la provincia de Córdoba. 1.717 han sido solamente consultas, 779 han sido reclamaciones, 788 mediaciones y de los expedientes que se han tramitado solamente se han derivado a arbitraje 231. En cuanto al perfil de la persona consumidora que solicita ese asesoramiento en los PIC, se trata de una persona adulta en edad comprendida entre los 35 y los 55 años y según el sexo, pues el 51,64% es hombres y el 47,62% son mujeres por los que se han acercado a los PIC para solicitar ese asesoramiento.